Y esto no es campaña, no es campaña. A8.info ¿Desahucio? Sin respuesta. ¿Dingún desahucio? Sin respuesta. Estamos hoy aquí porque el día 29 de mayo desahucian a tres compañeras de la plataforma de Berriozar, a Pilar, madre, Pilar, hija y María, una cría menor de edad de 12 años y lo diferente en este caso es que el desahuciador es el arzobispado, el arzobispado de Pamplona y Tudela. Hoy nos hemos concentrado aquí para exigirle al arzobispado que cumpla lo que acordó con la plataforma y qué es lo que acordó. La familia de Pilar ha estado durante años haciéndose cargo, rehabilitando la vivienda, limpiando la iglesia de Yesa, cuidando los campos del arzobispado en Yesa a cambio de poder residir en esa vivienda. Cuando ha estado todo arreglado, cuando al arzobispado ya le ha sobrado esta familia, han recibido la orden de desahucio. Cuando la plataforma intervinimos, el arzobispado se comprometió a que no iba a proceder al desahucio, que íbamos a llegar a un acuerdo, acuerdo que no han cumplido, porque la carta que hemos recibido, como digo, es la notificación de desahucio para el próximo 29 de mayo. Hoy nos hemos concentrado aquí para exigirle al arzobispado que cumpla lo pactado, porque además desde la plataforma los consideramos también como grandes tenedores de vivienda. Son otra entidad o fondo, incluso buitre podríamos calificarlo, propietario de un gran parque inmobiliario en Navarra. Y queremos que la familia de Pilar se quede porque han cumplido con lo pactado y aquí vamos a estar todos los miércoles exigiéndole al arzobispado hasta el 29 de mayo que cumpla lo pactado. ¡Suscríbete al canal!